Saludos amigos, yo soy Rosina Grosso, bienvenidos a otra edición de QVC para ti con Rosina. Hoy nos vamos a estar preparando para la primavera y pero para Pascua en específico, así que vamos a decorar nuestras casas y a nosotras mismas también, así que vamos a comenzar. Con estas figuras hermosas de Pascua iluminada con huevos de resina hechos por Willow Manor. Willow Manor es una compañía de QVC, solo la vas a poder encontrar aquí mismo. Tienen tres opciones de figuras, vamos a empezar con esa canasta que ven ahí. Una canasta con, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos de Pascua, todos colores pasteles. Y es iluminado porque tienen 16, esta tiene 16 piedras que por adentro tienen luces, luces LED, que se van a prender todas las noches a la hora que tú escojas con su timer. Entonces se quedan prendidas por tres horas y se apagan por 18 horas. Lo importante también es que son buenas para utilizar adentro y también para utilizar afuera de la casa para decorar donde tú decidas. Si ven ahí, cuesta 68 dólares con 50 centavos. Three Easy Payments de 22.83. Ahora, eso quiere decir que todos los productos de QVC te dan Easy Payments. Pueden pagar en incrementos sin intereses para nada si lo pagan en lo que diga. Cada producto son tres, cuatro o hasta cinco Easy Payments. Y no van a tener intereses si lo pagan a tiempo. Pero con la primera vez que manden el primer pago, ya el producto viene a su casa. Eso siempre me ha encantado de QVC y es muy importante. Ahora vamos a seguir con las opciones. Este es el conejito que también tiene su huevo de pascua aquí. Colores pasteles con sus piedras que se prenden. Muy bonitas. Lo único que requiere son dos baterías AA. Yo no puedo decidir si esta o el corderito la voy a poner en el cuarto de mi bebé. Mi bebé tiene siete meses y me encanta decorar ahora más que nunca. Siempre me ha encantado decorar la casa, pero ahora más que nunca. Este es el corderito, tu otra opción que pueden escoger. Sosteniendo también su huevito de pascua y las luces que, como les dije antes, se van a prender todas las noches a la hora que tú decidas. Mira el detalle que pueden hacer. Por eso cuando digo que está hecho de resina algo, es muy importante porque pueden hacer estos detalles tan lindos. Y mira las caras tiernas y dulces de los animalitos. Del corderito y también del conejo. Iluminados. Ahí podemos ver porque bajamos las luces para ver qué lindos que son. Hechos para afuera, para adentro. Lo pueden poner en su jardín, la parte de adelante de la casa, en el patio. Pero a mí me gustan cuando toda la familia va a venir a visitar y pueden ver las caritas tiernas de los animalitos. Estas figuras de pascua iluminados de Willow Manor. Y si les encanta la fragancia de las flores y el aroma de la primavera, pues tráelo de afuera adentro con estas velas de Homeworks de Harry Slacken. Es un set de dos, tienen muchas diferentes opciones, todas opciones florales, 18 onzas de vela. Pero también ve qué hermosas que están decoradas. Pero más de la decoración es la fragancia deliciosa que traen. Ahora vamos a ponernos cómodos con este set de dos almohadas de pascua de 20 pulgadas por 20 pulgadas con luces LED de Home Reflections. Home Reflections es una marca exclusiva de QVC que no lo van a poder encontrar en ninguna otra parte. Ahora, estas son dos almohadas que traen el set. Una con diseño y una sólida. Así que vamos a empezar. Esta es tu opción que dice Happy Easter, Felices Pascuas con los huevos de pascua ahí. Del otro lado, violeta y su segunda es sólida del mismo color. También tenemos esta opción, ay no, me muero por esta. El de los tres conejitos. El conejito rosado, el conejito azul y el conejito amarillo hermoso. Y también azul de la parte de atrás y su almohada azul sólida. Y luego les voy a mostrar las luces LED, cómo funciona. Esta hora también tenemos la opción del conejito con gafas. Si pueden ver las luces aquí en la parte exterior de las gafas. Qué tierno, qué precioso. Y por último tenemos el conejito crema que se llama porque la parte de atrás es en crema y su almohada sólida es rosada. Ahora, les voy a mostrar aquí qué tan fácil es porque tiene un cierre y acá tiene el compartimento de las baterías. No las van a tener que sacar de aquí nunca más porque como tiene un timer cuando la prendes, todas las noches a la misma hora se va a prender. Así que no tiene nunca que meterse más aquí. Una vez y eso es todo. Cuando tengan que acabar la batería, sí la tienen que abrir. Pero si no, es muy fácil, muy cómodo y ahí tienen las luces que van a ver. Qué linda decoración hace eso. Y si no quieren ver la parte del diseño, pueden usar las dos sólidas y así también. Ahora, parecen hechas de terciopelo. Son muy suaves, muy acolchonaditas y muy cómodas, pero preciosas. Ahora, esta también creo que la voy a poner en el cuarto de mi bebé. Le voy a decorar todo de Pascua a Dylan. Pero la verdad es que son muy lindas. También para ponerlas, obviamente, sobre el sofá, en el living. Pueden ver qué tan suaves y qué tan acolchonaditas son. Y miren nomás esas luces LED. Qué toque más bonito que les van a dar a su habitación o a su living. O a donde quieran poner estas almohadas hermosas. A mí me encanta cualquier tipo de decoración que puedas usar adentro y afuera. Versátil. Esta linterna de Valerie Parhill es exactamente eso. La pueden usar en el patio, afuera, en el jardín y también adentro. Es hermoso y tiene esa vela en la parte de adentro. Bueno, vela artificial, pero luce real. Y es una linterna espectacular que la pueden usar en cualquier lugar de la casa. Y también la pueden usar todo el año. No nada más ahora en primavera, pero qué linda que es. Hasta la pueden colgar afuera en el jardín, en la puerta para recibir a sus familiares. Ahí la vemos en Navidad. La pueden usar todo el año y es una perfecta pieza de decoración para su casa. Y hablando de utilizar iluminación adentro y afuera de su casa, ahora con estas velas de Luminara van a poder hasta tener velas afuera de su casa. Porque estas son un set de tres de Luminara que están hechas, estas están hechas de resina. Así que pueden estar afuera sin ningún problema para exteriores todo el año. Y también las pueden usar adentro. Pero tienen la opción de escoger las de resina si quieren usarlas afuera. O también tienen la opción de escoger las tradicionales de Luminara que son de cera también. Pero igual vas a escoger el color del set de tres. Vienen en el blanco que ven aquí, el rosado, el violeta, ahí ven también el blanco, el azul o su opción que también trae el amarillo. Luminara es una compañía que fue inventada por los creativos de Disney. Por eso las llamas, las llamas artificiales parecen tan reales. Son las que vemos cuando vamos a visitar la casa de Mickey. Vean qué hermosas que son estas velas. También funcionan con baterías y tienen su timer. Quiere decir que a todas las noches que uno escoja a la hora que quiera que se prendan, todas las noches se van a prender a esa misma hora. Y también traen su control remoto. Si quieren prenderlas específicamente en un momento porque saben que viene alguien o porque llegaron temprano del trabajo y quieren ya relajarse y crear ese ambiente relajado y romántico en la casa o afuera, lo pueden hacer con su control remoto. El set de tres van a venir en tres diferentes tamaños. La más chica es casi cinco pulgadas. La mediana mide casi siete pulgadas y la más grande mide casi nueve pulgadas. El timer básico van a ser cinco horas prendidos y luego apagado por el resto de la noche. Me encantan todas las velas que nos ofrece Luminara y aquí en QVC siempre la encontramos en un precio mejor que se pueden encontrar afuera ahí en los negocios en el mercado. Pero estas yo nunca las vi que podemos tener la opción de utilizar estas velas afuera y decorar dentro de nuestro jardín, en la puerta o en cualquier cuarto adentro de la casa. Me parece espectacular, diferente y bellísimo el set de tres velas de Luminara para interiores o exteriores. Bueno, ya que tenemos a toda la casa decorada para Pascua, yo ya estoy lista para irme a misa y voy a venir a buscar mi cartera de Dooney & Burke. Este es el Zip Zip que está hecha de Pebble Leather, pero Dooney & Burke tiene otros diferentes estilos y también diferentes cueros, así que vayan a QVC.com para encontrar todo que tiene Dooney & Burke. Pero en QVC.com también van a poder encontrar todas las cosas que tenemos, más cosas para decorar la casa, más ropa, más accesorios y hasta todo lo que puedan imaginarse para la cocina. Así que disfruten en QVC.com, pero más que nada disfruten estas Pascuas con sus familias. Yo soy Rosina Grosso, gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.